Vamos a terminar nuestro tema de derivada y sus aplicaciones y lo vamos a hacer con un tema un tanto especial en el sentido de que la derivada en sí ya sabemos que nos representa cambio. Y que todo lo que tiene que ver con cuestiones de cambio los podemos modelar con la derivada, aunque ese cambio también lo podemos utilizar para realizar algunas aproximaciones. Entonces lo primero que vamos a comentar pues es la figurita que tenemos aquí. Sí, cuando comenzamos a hablar de derivada, comenzamos con el concepto de incremento en una variable. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar en el valor a de x y cuando yo incremento esa variable, pues entonces puedo obtener, puedo llegar a otro punto. Que en este caso sería, o bueno, más que otro punto a otro valor del dominio, que en este caso sería a más delta x, es decir, el valor a incrementado. Bueno, con base en esto definimos la razón de cambio instantáneo, que es la derivada evaluada en un punto y geométricamente eso me denota la regla de la regla, la pendiente de una recta tangente. Entonces, podemos decir en esta figura que este punto P de coordenadas AFDA es el lugar donde estamos calculando la pendiente de la recta tangente. También podemos decir que tengo por acá otro punto que le vamos a llamar Q de tal forma que tendríamos aquí una situación en la cual Q lo obtenemos a partir de A incrementada y pues F evaluada en A incrementada. Bueno, aquí hay que tomar en consideración entonces lo siguiente. Esa pendiente de la recta tangente tiene este pequeño triangulito que es el que nos ayuda a calcular la pendiente, que en este caso sería delta x en su sección horizontal, en su sección horizontal, en su recorrido horizontal. En el recorrido vertical le voy a llamar de y. ¿Cuál es la razón? Porque el delta y, que es el que usamos directamente sobre la función, va a ser el valor que tendríamos de diferencia de alturas entre P y Q. Este es el que le vamos a llamar delta y. Bueno. En este caso, hay que tomar en consideración que hay una discrepancia. Entre este dy y este delta y hay una discrepancia que le estoy señalando ahí en color blanco. Eso se debe a que la recta tangente se encuentra por debajo del punto Q. Es tangente en P, sí, ahí no hay ningún problema. Y prácticamente en el punto P, esa delta y y esa dy son exactamente el mismo valor. Hagan de cuenta que estos valores, estos dos, los van acercando hacia P y pues van a irse reduciendo, van a ser lo más pequeño posibles. Entonces, de tal forma que podemos considerar que cuando delta x tiende a cero, delta y y delta y dy son prácticamente el mismo. Es decir, ya en términos analíticos, si delta x tiende a cero, Entonces, dy es prácticamente igual a delta y. Recordando, dy es el cateto opuesto que forma el ángulo para calcular la pendiente de la recta. Y delta y y delta y es la diferencia que hay de alturas entre P y Q. Bueno, aquí podemos tomar en cuenta otra situación. ¿Qué es lo que necesito hacer para alcanzar Q a partir de P? Bueno, primero, pueden observar que la ordenada de Q es f de A más delta x, es decir, esta altura la puedo alcanzar a partir de la suma de f de A más delta y. Porque f de A viene siendo esta altura en P. Y si le sumo además la altura delta y, pues entonces llego a la altura que es f de A más delta x. f evaluada en A incrementada. Bueno. Entonces, aquí tenemos en consideración esta situación. Tenemos directamente que f de A más delta x es igual a f de A más delta y. Así es como llegamos a la altura f de A más delta x a partir de la altura de P y la altura delta y. ¿Qué vendría siendo la altura que necesito incrementar la función para llegar desde P hasta Q? Eso sobre el eje de las Y. Bueno. Entonces, tengo eso en... Tomo eso en consideración. Ahora. ¿Qué es lo que sucede aquí? Respecto a la pendiente. En la pendiente, la pendiente de la recta tangente, la que tienen en color cian, la pueden calcular de la siguiente forma. La pendiente, pues vendría siendo igual al cateto delta y entre delta x. El incremento en x y la altura en y que me denotan ahí la... el triángulo rectángulo debajo de la recta. Así es como podemos calcular la... la pendiente. Pero esa pendiente... también la pueden calcular como la derivada evaluada en A. Precisamente porque es la recta tangente a la curva. Entonces, la pendiente la pueden calcular a partir de la derivada evaluada específicamente en ese punto. Bueno. Ahora. De aquí, de esta... de esta derivada. Como la pendiente es igual a la derivada evaluada en un punto, puedo igualar estas... estas dos en color cian que tengo... estas dos expresiones que tengo en color cian. es decir, que... de y entre delta x es igual a f' de A. Y... pues aquí lo que puedo hacer es... es despejar lo que vendría siendo... delta y... delta y... viene siendo igual a f' de A por delta x. Eso es lo que tenemos directamente a partir de la... de la derivada. Esta que es la pendiente de la recta tangente y pues en esencia también la podemos calcular de... de esta forma. Bueno. Pero una cuestión. Recuerden que habíamos dicho... esta situación. Cuando... delta x... tiende a cero... entonces... de y... es igual a... a delta y. Pero en la gráfica que tengo por aquí arriba... no sucede eso. delta x... no está tendiendo a cero. Realmente tiene una magnitud en... en particular. Y entonces... aquí... en lugar de decir... que... de y... es igual a delta x... porque no está sucediendo... esta situación... lo que sí podemos asegurar... es que... de y... es aproximadamente igual a delta x. ¿Por qué? Porque si yo reduzco esta... este delta x... lo que tengo aquí... es un nuevo punto... y la distancia entre la curva... y la recta tangente... se ha disminuido. lo que está sucediendo... lo que está sucediendo... cuando voy acercando... delta x... hacia... hacia cero... pues es que la distancia... se va disminuyendo. Si lo voy alejando... la distancia va a ir aumentando... la distancia entre la recta tangente... y... y la curva. Entonces... generalizando... en lugar de... de establecer que delta x... tiende hacia cero... lo que podemos hacer... es... cuando establecemos... un delta x... en particular... pues entonces... encontraríamos... que este cateto... del... del triángulo... que me ayuda... a... a calcular la pendiente... y esta altura... a... delta y... son... aproximadamente... iguales... de... de esta forma... así como la tengo... con la... con la altura blanca... por... digamos... no son tan iguales... pero... cuando nos acercamos... un poquito más... es decir... hacemos... a delta x... un poco más pequeña... la discrepancia... la... la diferencia... entre la altura... de la recta... tangente... y la función... se va haciendo... más pequeña... y entonces... cobra sentido... que... de y... es... aproximadamente... igual... a delta y... obviamente... mientras más... pequeña... haga... delta x... pues... más cercano... a esta situación... voy a estar... eso... en qué me va a ayudar... eh... esta situación... de que... entonces... delta y... va a ser... aproximadamente... igual... igual... a... f... de a... por... delta x... y... si... sustituyo... este... delta y... por este... entonces... tendríamos que... f... de a... más... delta y... más... delta x... va a ser... aproximadamente... igual... porque... debo... conservar... esta relación... de aproximadamente... igual... a... f... de a... más la derivada... por... delta x... bien... a... delta y... le vamos a llamar... diferencial... y... a... delta x... la vamos a... considerar... en términos... prácticos... otra... diferencial... la primera es... diferencial en y... de y... es la diferencial en y... y de x... es la diferencial en x... entonces... esta situación... geométrica... lo que me está denotando es... que una función... yo la puedo aproximar... a partir de una derivada... tengo la función... en un punto en particular... y al momento... de sumarle su derivada... multiplicada... por un incremento en x... que le podemos llamar... diferencial de y... diferencial de x... cuando lo consideramos... muy muy pequeño... eso quiere decir... que podemos aproximar... esa suma... al resto de la función... a una función... que ya estaría... incrementada... de esta manera... podemos usar... la derivada... no solamente... para medir el cambio... sino también... para realizar... aproximaciones... a ver... ahora sí... si... tienen algún comentario aquí... tienen algún comentario aquí... sí... de hecho... es... es algo... bastante... bastante... bastante ilustrativo... el ejemplo... y además... de que... de que es ilustrativo... va a ser... eh... sencillo... porque vamos a tener... una forma de calcular... algunas cuestiones... en... en particular... de... de cálculos... usuales... a ver... ¿qué pasó Rafael? ah... vale... ¿por dónde? ¿por ahí está bien? mal... ¿qué pasó Josué? sí... exactamente... esto... las diferenciales... se utilizan... para... para aproximar... a una... a una función... a ver... ¿qué pasó Ricardo? es la... la función... incrementada... cuando... tienes un valor... a... y le sumas... un incremento... pues... obtienes un... un valor... como tal... incrementado... y entonces... en esencia... lo que estás haciendo... es recorrer... sobre el eje... f... desde... a... hasta... a... más... delta... x... de ahí salió... ni nada... ¿qué pasó Ángel? f... a... porque... lo tengo acá arriba... yo tengo que... f de a... más delta x... es igual a... f de a... y como... delta y... es... aproximadamente... igual... a la derivada... al sustituirlo... por acá... esta igualdad... pasó a ser... aún... aproximadamente... ni nada... ni nada... es que depende... ahí depende... del problema... que estemos trabajando... es algo que se llama... tolerancia... cuando... estamos trabajando... con... aproximaciones... dependiendo de... de lo que necesitemos... podríamos decir... eh... a ver... yo quiero... una aproximación... de... más... menos... 0.01... y entonces... en esta aproximación... es... es a lo que... nos tenemos que... que fijar... para decir... que es... aproximadamente... igual... habrá... otros problemas... en los cuales... necesitemos... una aproximación... por ejemplo... de... más... 0.1... y entonces... el valor... que obtengamos... diríamos... pues... es... aproximadamente... igual... del problema... que estemos realizando... segundo... pues... de los criterios... que estemos en... en particular... considerando... pues... dentro de... de algunos problemas... ya tienen... una normativa... en específico... y pues... entonces... se tendría que... que... que establecer... dentro de esa normativa... cuál sería... un valor válido... dentro de esta aproximación... no necesariamente... porque ahí... podemos establecer... cuando... la recta tangente... para la aproximación... se encuentra... por encima de la curva... aquí... este... no es cierto... este valor... tendríamos... que tomarlo... como negativo... o bien... podríamos tomar... el... el contrario... que este valor... de la aproximación... tendría que ser... positivo... entonces... depende mucho... por eso... del... del problema... porque... la función... que... que tratemos de... de aproximar... pues... en un punto en particular... la recta tangente... puede estar... o por arriba... o por abajo... y... dependiendo de eso... entonces... tendríamos que... que tomar en consideración... ese... ese signo... del... de lo que nos hace falta... para llegar a la función... o lo que nos sobra... ajá... exactamente... de nada... bueno... a ver... les voy a quitar... esta parte... y ahora... tenemos la siguiente situación... yo tengo... que la raíz cúbica... de 343... es igual a 7... ¿cuál sería el valor... de la raíz cúbica... de 344? supongamos... que no tenemos... absolutamente... nada de tecnología... para poder... calcular esto... porque con la tecnología... es muy fácil... y de hecho... la tecnología... se tiene que programar... para que podamos... calcular... estas situaciones... y para ello... necesitamos un algoritmo... y el algoritmo... tiene que estar basado... en conocimiento... que ya sabemos... entonces... ¿cómo podríamos... calcular... la raíz cúbica... de 344... sabiendo... que la raíz cúbica... de 343... es igual a 7? aquí... aquí... podemos hacer... uso... de... esta aproximación... ¿cuál es la razón? si yo... a 344... le resto... 343... pues me devuelve... 1... eso quiere decir... que 343... es un valor... que estoy incrementando... para que me devuelva... 344... y si tomo en cuenta... esa situación... aquí... el valor de 343... viene siendo... mi valor... a... entonces... la aproximación... por diferencial... tomaría en cuenta... que... f... de 344... va a ser... aproximadamente... igual... a... f... de 343... más... f... evaluada... en 343... más... el incremento... en este caso... pues ya tenemos aquí... un incremento... este incremento... esta diferencia... entre... 343... y 344... pues... vendría siendo... mi delta x... y a ver... antes de... de... comenzar... y... a ver... en... en alguna... calculadora... que tengan... por ahí... a la mano... díganme... cuánto es... la raíz cúbica... de 344... 7.0068... esto... vendría siendo... igual... a la raíz cúbica... de 344... bueno... pues... vamos a... a tomar en cuenta... que la raíz cúbica... es la función... que queremos evaluar... y... con eso... vamos a... calcular... la aproximación... de la raíz cúbica... de 344... vamos a ver... que... no nos va a dar como tal... el... el mismo valor... si tomamos más cifras... pues no nos va a dar... el mismo valor... pero... pues si nos daría... un valor... más o menos... aproximado... para que con él... pues podamos establecer... una forma... en la cual calcular... algunas... algunos valores... de forma aproximada... a ver... entonces... podemos decir... que en este caso... la función... f de x... pues es la raíz... cúbica... de x... díganme... cuando le pueda bajar... cuando le pueda bajar... enzает... voy... voy... afortunadamente... gracias a ver... 심olved... Gracias. Vale. Entonces, nuestra función de x va a ser la raíz cúbica de x. Y entonces, podemos tomar en cuenta que la raíz, bueno, primero antes de calcular la raíz cúbica, vamos a calcular la derivada de f de x igual a la raíz cúbica de x. Entonces, es una función potencia, x a la 1 tercio, de tal forma que nos quedaría el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Por la derivada de x, que es 1. Entonces, esa es la derivada. Y cuando sustituimos esos valores en la expresión de la aproximación, obtendríamos f de 344. En este caso sería la raíz cúbica de 344. Esta cosa que... De repente, Windows detecta una cosa que no quiero hacer. La raíz cúbica de 344 es aproximadamente igual... A la raíz cúbica de 343 más la derivada de la función, es decir, 1 entre 3 por la raíz cúbica de x, que en este caso x es 343 elevado al cuadrado por el incremento que es la diferencia entre x y x incrementada. Y entonces, en esta situación tendríamos la raíz cúbica de 343, pues es 7. Más 1 por la fracción, pues viene siendo 1 entre 3. Y pues aquí nada más aplicamos leyes de exponentes. 343 es 7 al cubo. Tomamos la raíz cúbica y elevamos al cuadrado para que nos dé entonces 49. Y entonces la raíz cúbica de 344 es aproximadamente a 7 más 1 entre 3 por 49. ¿Qué pasó, Josué? Ah. A ver, aquí una cuestión importante. Las raíces cúbicas manualmente son un poco más complicadas de calcular que las fracciones. Aquí las fracciones, pues las podemos realizar mediante el algoritmo de la división que ustedes vieron en álgebra. Aquí quiero preguntarles, ¿cuánto es 1 entre la raíz de 49? Entre la raíz de 3 por 49. ¿Dije raíz? Ah, sí. Sí, la raíz ya salió. Bueno, sí dije raíz. No, la raíz no. Más bien la fracción. Entonces, la raíz cúbica es aproximadamente igual a 7 más 0.00 que es 68. Y, pues entonces, tenemos que la aproximación aquí por la cantidad de decimales que estamos trabajando, pues nos dio prácticamente el mismo resultado. Por eso les pedí que la raíz cúbica de 343 la calcularan antes por acá. 67.96. Ok, entonces, si tomamos más cifras, aquí tendríamos 7.006796. Que, pues es aproximadamente el mismo resultado que nos devolvería por acá. ¿Acá cuántos decimales habría? 0, 2. Con eso es suficiente. Entonces, vean que estamos en una buena aproximación a la raíz cúbica de 344. A partir de una raíz cúbica que ya conocemos como exacta. Entonces, aquí podemos tomar en consideración que tomando en cuenta esta situación, podemos aproximar no solo una raíz cúbica, podríamos aproximar un logaritmo, un seno, un coseno, incluso cuestiones un poquito más amplias como aproximar un volumen, aproximar un área, aproximar alguna longitud en particular. Sí, ¿qué pasó, Ángel? Ajá, exactamente. Podríamos tener esto como una... como una formulita que nos ayude a determinar... como... bueno, esa no en particular, porque esa es del ejemplo. que nos ayude a determinar aproximaciones a partir de una función y de su derivada. Como del mismo tipo. Ah, sí, ahí sí, porque debe ser la función con su respectiva derivada. Ahí sí, como tengo f a ambos lados, pues, por eso, solamente tiene que ser la misma función a ambos lados, con su respectiva derivada. De nada. Entonces, aquí, pues, podemos aprovechar el cambio precisamente para poder realizar este tipo de aproximaciones. Ajá, exactamente. Efectivamente. ¿Qué pasó? Ajá, sí, exactamente. Entonces, aquí hay que tomar en consideración que, por ejemplo, si yo quiero calcular... lo voy a poner en específico de esta forma. F de B. Este, no sabemos cuánto vale. El que sí sabemos cuánto vale es F de A. Entonces, el incremento siempre lo vamos a tomar como A más delta X es igual a B. Y entonces, delta X tendría que ser igual a B menos A. Ahora, aquí tomen en cuenta que, utilizando estos números, no estoy, como tal, indicando quién es mayor que otro. Porque el incremento, en este caso, sería un decremento. Suponiendo que queremos encontrar un valor antes. Tomando en cuenta el ejemplo que tengo aquí, calculamos la raíz de 344. La raíz cúbica de 344. La calculamos a partir de la raíz cúbica de 343. Que ya sabemos que era... que es 7. Pero entonces, yo puedo tomar la raíz cúbica de 342 y calcularla a partir de la raíz cúbica de 343. Ahí el incremento no va a ser como tal eso, un incremento, sino que va a ser un decremento. Va a ser negativo. No importa. Lo que debemos tomar en consideración es que hay una variación entre el valor que ya conocemos y el valor que queremos aproximar. Esa última situación... se va a ver reflejada precisamente aquí. Va a haber por aquí un signo negativo. Y nos va a quedar que la raíz de 342 va a ser 6.y algo. Y pues eso es correcto. Porque si la raíz cúbica de 343 es 7, la raíz cúbica de números anteriores, pues debe ser menor a 7. Y eso quiere decir... 6.9932. Efectivamente es menor a 7. Y de esa manera tendríamos que estar restando para calcular la aproximación. En este caso el incremento sería negativo. Cuando nos hace falta algún valor para llegar al que queremos calcular, es lo que en estadística se conoce como aproximación por exceso. Que a partir de un piso tengo que ir más arriba. Es decir, tengo que exceder el nivel al que estoy. Y cuando tengo que calcular alguna aproximación que está debajo del valor que ya conozco, pues se le conoce por defecto. Y entonces, digámoslo así, estoy en un piso y tengo que bajar al nivel que quiero. Pero bueno, eso ya es más que nada cuestión de aproximaciones para estadística. ¿Algún otro comentario que tengan al momento? Veamos una cuestión más de este tipo de aproximaciones. Entonces, tengo el siguiente problema. Tengo un cubo cuyo volumen está aumentando. Entonces, el volumen aumenta constantemente. Bien. Y resulta que en un momento dado, el lado L del cubo, o del arista, a final de cuentas es un arista, tiene una longitud de 3 centímetros. Aquí la pregunta es, ¿Aproximadamente? ¿Cuál es el aumento del volumen? Cuando el lado es igual a 3.025 centímetros. Entonces, ese es el problema que queremos aproximar. Cuando tenemos un volumen que sabemos que está aumentando constantemente. Y en un momento dado, sabemos que el lado del volumen vale 3. Y entonces, queremos aproximar el valor del volumen cuando el lado aumenta de 3 a 3.025. Bueno. Entonces, aquí esta situación es... Es un uso por aproximaciones a partir de las diferenciales. ¿Por qué? Pues porque primero, sabemos que el volumen de un cubo lo podemos calcular como volumen igual al lado por 3. La derivada en este caso sería 3L cuadrada exactamente. Porque entonces... Porque entonces... Aquí la función... La podemos derivar respecto de L. El volumen depende del lado. A diferencia de las razones de cambio que vimos la sesión anterior, Las anteriores estábamos derivando respecto del tiempo. Aquí el volumen depende directamente del lado al cubo. Entonces, si lo derivo, el resultado va a ser 3L cuadrada. Y entonces, el volumen que depende del lado, lo podemos expresar aproximadamente... Bueno, aquí del lado incrementado. Aquí le voy a poner más delta L. Lo podemos calcular aproximadamente como el volumen en el lado. Más la derivada del volumen evaluada en la longitud de la arista. Por el incremento en esa arista al momento de que está aumentando el volumen. Entonces, con estas dos situaciones, pues ya sabemos cuál es el lado en particular, que es 3. Y con el incremento, entonces podemos realizar la aproximación a partir de la derivada. Así tal cual como lo vimos. Aproximaciones mediante diferenciales. Indíquenme cuando le pueda bajar. A ver, entonces... Ah, vale, vale. Me regreso entonces. De nada. A ver, entonces... Vamos a calcular... Delta L... Que en este caso es 3.025... Menos 3. Entonces aquí nuestro incremento... Es de 0.025. A ver, entonces... El volumen... En 3.025... Para una longitud de arista de 3.025... Es igual al volumen en... Arista de valor 3... Más la derivada del volumen evaluada en 3... Por el incremento... Bueno, entonces... Bueno, entonces... Cuando el lado del... Del cubo vale 3... Su volumen valdría 27... Más... Tres veces... Tres veces el... La derivada del volumen evaluada en 3... Entonces en este caso... 3 por L cuadrada... Como L vale 3... Pues es 9... Por 0.025... Por 0.025... Y entonces... Eso quiere decir que nuestro volumen... Aproximadamente... Debe ser... ¿De cuánto? 27... Más... 27... Por 0.025... 0.025... Este... Ah... Entonces... Ya sumado sería... 27.675... 27.6806... El volumen ya exacto, ¿no? Con... Con la arista de 3... Y algo... Ajá, sí, exactamente... La fórmula aquí en este caso... Quedaría como el... El cambio del volumen... Respecto de lado... Es... La derivada más la función... Por el incremento... Bueno, la derivada por el incremento... Más la función... Incremento, decremento... Y bueno... Pues ya tenemos aquí una situación... En la cual... La derivada la hemos aplicado para... Para cambios... Para geometría... Y ahora para aproximaciones... De nada... Bueno... Pues entonces... Con esto... Damos por concluido... Nuestro tema 4 de... Derivada... Y sus aplicaciones... Ya nada más nos queda un... Un tema más... Para que... Concluyamos la parte de... De cálculo... Que es el tema de variación de funciones... Entonces... Lo vamos a comenzar de una vez... Con... Con algunos... Algunos teoremas en particular... Que... Como tal... No... De los 4... Dos de ellos... No los vamos a... A demostrar... Bueno... De hecho... Los 4 no los vamos a... A demostrar... Dos... Con el conocimiento que... Que tenemos hasta ahora... De matemática... Tanto de álgebra... Como de... De... De esta asignatura... Pues no nos alcanza... Para la demostración completa... Necesitamos... Unos conocimientos... Un poquito más elevados... Que de hecho... Como tal... Ni siquiera se ven en ingeniería... Ya son... Directamente de... De la carrera de matemáticas... Eh... Y dos... De los teoremas... Solo los... Los vamos a... A comentar... Y los vamos a ver... Desde el punto de vista... De su importancia... Porque esa demostración... Eh... Pues ya se encuentra... En la lectura 30... Esa todavía no la subo a Moodle... Ahora que terminemos... La clase... Pues ya subo... Esa lectura 30... Para que tengan disponible... Estas demostraciones... De los dos teoremas... Que... Que les comento... Entonces... Eh... Indiquenme cuando les pueda borrar... Vale... Entonces... Tenemos el tema 5... Que es la variación de funciones... Bueno... En esencia... Ya hemos visto... Lo que es una función... Sus tipos... Sus elementos que la componen... Hemos visto... A donde se dirigen... Hemos visto... Su cambio... El cambio en las funciones... Lo primero... De a donde se dirigen... Eh... Tiene que ver con... Con los límites... El cambio... Tiene que ver con la derivada... Y la cuestión de cambio... Ahora es responder la pregunta... ¿Cómo cambian? Porque sabemos que las funciones cambian... A partir de la derivada... Sabemos que cambian... Pero aquí la pregunta es... ¿Cómo lo hacen? ¿Qué situación tiene la función... Al momento de estar cambiando? Y lo voy a poner... En una situación muy... Muy simple... Por ejemplo... Como... Como si tuviésemos... Una montaña rusa... Digo... Sabemos que... Que en la montaña rusa... Pues vamos a ir recorriendo... Recorriendo las vías... Y aquí la pregunta es... ¿Cómo vamos a ir recorriendo... Esas vías? Ah bueno... Pues... Cuando estemos en un lugar... Muy muy bajo... De ahí tenemos que subir... Para llegar hasta la cima... Que vendría siendo toda esta parte... Y en la cima... Pues ya es cuando van a dejar caer el... El carro... Para que tome la máxima velocidad... Posible... Con las medidas de seguridad adecuadas... Y entonces... La montaña rusa... Pueda cumplir su cometido de... De... Pues de divertir a la gente... ¿No? Diversión bastante extrema... Para mi gusto... Entonces... Aquí hay que preguntarnos... ¿Cómo debe cambiar esa trayectoria... Para lograr ese punto... Ese objetivo de una caída... Que haga que la gente se divierta? Obviamente... Sin que salga lastimada... A final de cuentas... Cuando hablamos de derivada... Sabemos que es cambio... Pero pues también nos interesaría saber... Ya que puedo medir el cambio en la función... Pues quiero ver... ¿Qué es lo que está pasando con la función? Bien... Para ello... Hay algunos... Teoremas importantes... Los primeros dos... Tiene que ver... Con la situación... De la gráfica de la función... El primero... Es el teorema de Bayer-Strauss... Entonces... Karl Bayer-Strauss... Un matemático alemán... Bueno... Específicamente prusiano... De Prusia del... Del oeste... Que... Mostró... ¿Cómo es que... Una función... Al acotarla... Va a tener imágenes... Que nos devuelvan... Un valor... Más alto que los demás... Y un valor menor... Es decir... Yo puedo tener una función... Como bien podría ser... Esta... Esa función... La acoto... Entre... Dos valores... A y B... De ahí... Obtendría este valor como imagen... Y obtendría este valor... Ustedes pueden observar... Que esos dos... Este punto... Este punto que le voy a llamar... M minúscula... Ese valor M... Y este que le voy a llamar... M mayúscula... Pues resulta que... M minúscula... Es menor... Que la función... F de X... Aquí les voy a poner la función... F de X... Este es F de X... Y además... F de X... Es menor... Que M mayúscula... Todo en el intervalo... Desde A hasta B... Incluyéndolos... Digo porque... Al final de cuentas aquí... M lo puedo obtener... A partir de evaluar la función en A... M mayúscula... Y M minúscula... Lo puedo obtener... A partir de evaluar la función en B... Entonces... Si ustedes acotan una función... Resulta que en ese intervalo... Desde A hasta B... Siempre van a tener un valor... M mayúscula... Que es mayor a la función F de X... Y M minúscula... Que es menor a la función F de X... Es la menor imagen... Y la mayor imagen respectivamente... Esta... Es la menor imagen... La que tiene el menor valor... Y esta... Es la que tiene el mayor valor... Bueno... Bayer Strass... Comentó... Que en una función... En el intervalo de A a B... Donde F de X va a ser derivable... Siempre debemos considerar... Que F de X va a ser derivable... Siempre existirá este valor M... Que le vamos a llamar... Máximo absoluto... Y un valor M... Que le vamos a llamar... Mínimo... Absoluto... Entonces... El teorema de Carl Bayer Strass... Nos indica... Cuando acotamos una función... Que es derivable... Que es derivable... En un intervalo de A a B... Siempre tenemos... Un máximo absoluto... Y un mínimo absoluto... Y que son esos... La menor imagen de la función... O la mayor imagen de la función... En términos gráficos... Digámoslo así... En palabras un poquito más... Crudas... El máximo absoluto... Es el valor... Es el punto de la gráfica... Que se encuentra... Más arriba... Y el mínimo absoluto... Es el punto de la gráfica... Que se encuentra más abajo... En ese intervalo en particular... Desde A hasta B... Indíquenme cuando le pueda bajar... Mal... Vale pues... Vale pues... El siguiente teorema importante... Es... El teorema de... Bolzano... Este teorema pues fue... Desarrollado... Enunciado... Mostrado por... El matemático bohemio... Bernard Bolzano... Bohemia pues es... Una región de la actual... República Checa... Bueno... Chequia... Ya no se llama oficialmente... República Checa... Entonces... Este teorema nos dice lo siguiente... Supongamos que tenemos una función... Nuevamente... Debe ser una función... Derivable... En el intervalo de A a B... Y resulta que tenemos... En un momento dado... Que F de A... Es menor a cero... Y F de B... Es mayor a cero... Es decir... Las imágenes que... Que en particular estamos obteniendo a partir de... De... De la función... Es menor a cero... F de x... La voy a poner... Por acá... No lo he puesto en nombre... Este sería... F de x... Las imágenes tienen signos contrarios... Eso quiere decir... Que en algún momento del intervalo... Tendremos un valor c... tal que f de c es igual a cero. Bien, aquí tenemos una parte del comportamiento de la función, tomando en cuenta su gráfica. De acuerdo al teorema de Bolsano, cuando tenemos imágenes con signos diferentes, eso quiere decir que la gráfica de la función en algún momento, dentro de este intervalo de a a c, de a a c, de a a b, tenemos lo que es un cruce con el eje x. Y esto es lo que gráficamente nos denota el término de raíz o solución. Probablemente en álgebra vieron la parte de la gráfica de los polinomios, en los cuales tomamos en cuenta que las raíces reales de un polinomio se encuentran en el cruce de la gráfica del polinomio con el eje x. Eso es precisamente debido al teorema de Bolsano, en el cual las imágenes que tienen diferentes signos nos indican que en algún momento la función está cruzando al eje x. Esto pues ya lo habíamos contemplado un poco en el tema de funciones, cuando comenzamos a ver la gráfica de una función como tal. Vimos cuáles son los cruces con el eje x, con el eje y. Ahora pues que ya tienen más experiencia con polinomios, debido a su curso de álgebra, con estas dos situaciones, el teorema de Bay-Strauss, utilizando los conceptos de máximos absoluto y mínimo absoluto, y con el teorema de Bolsano, que vendría siendo el encontrar la solución o la raíz de una función, entonces ya podemos evaluar de una mejor forma la gráfica de una función. En este caso el teorema de Bolsano es muy específico, sabemos que cuando la función es igual a cero significa que hay un cruce con el eje x. El teorema de Bay-Strauss no lo es tanto, porque sí nos dice que deben existir máximo y mínimo absoluto, pero no nos dice cómo encontrarlos. Para encontrarlos, debemos utilizar otro par de teoremas. Estos dos nada más los mencionamos como un antecedente necesario para lo siguiente. Los teoremas que nos van a fundamentar dos cosas importantes son los dos siguientes, el teorema de Rolle y el teorema del valor medio del cálculo. Y aquí nada más les adelanto. Son importantes por el hecho de que el teorema de Rolle nos va a dar la noción de lo que es un punto estable. Y el teorema del valor medio del cálculo nos va a dar una de las dos herramientas necesarias para mostrar por qué la derivada y la integral son inversas desde el punto de vista del cálculo integral y diferencial. Entonces, indíquenme cuando le pueda mover. ¡Gracias! 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 De nada. Bien. Entonces. Primero quiero que revisemos el teorema del valor medio del cálculo. Y aquí nada más voy a hacer la especificación del teorema del valor medio del cálculo diferencial. Porque hay uno del cálculo integral. Que sí está relacionado con este. Pero pues eso lo van a ver hasta cálculo integral. A ver entonces. ¿Qué me dice el teorema del valor medio del cálculo diferencial? Ahí. Del valor del. Del valor del. Debo ponerle del valor medio. Bueno. Este teorema me dice lo siguiente. Tengo una función. F de x. F de x es derivable. Y entonces ya sabemos que si la función es derivable. Pues es continua. Tengo un intervalo. Desde a. Hasta b. Aquí nada más tomo en consideración. Derivable en. A y b. A y b. Dense cuenta que con esos dos valores. A y b. Puedo. Definir dos puntos de la gráfica. Este sería. A. F de a. Este sería. B. F de b. F de a. Este sería. F de a. Y. Este. Es f de b. Bueno. Entre esos dos puntos. Podemos. Trazar una recta. Es una recta secante a la. A la gráfica de la función. A ver. Aquí quiero. Especificar. Cuando tenemos dos puntos. Que pertenecen a la misma recta. Podemos calcular. La pendiente. La pendiente de esta recta. Secante. Vamos a llamarle que es una recta secante. A la. A la curva. Porque le está. Cortando en dos lugares diferentes. La podemos calcular. Como. F de b. Menos. F de a. Dividida. Entre b menos a. Entonces. La diferencia de alturas. Entre la diferencia de longitud horizontal. Nos devuelve la pendiente. De esta recta secante. Bueno. Ahora. Geométricamente. La derivada de una función. Me denota la recta tangente. A una curva. En un punto en particular. En un punto en particular. Y resulta. Que. Entre este par de puntos. Denotados. Con. A. F de a. B. F de b. Yo puedo tener. Una recta. Que es paralela. A esa secante amarilla. Pero que es tangente. A la curva. Entonces. Más o menos. La recta paralela. Vendría siendo esta. Y aquí es donde tendría. Un valor en particular. Que le vamos a llamar. C. Entonces. C. Se encuentra. Entre a. Y b. Condición de paralelismo. Entre rectas. Deben tener la misma tangente. La misma tangente. La misma pendiente. Si yo tengo dos rectas. Que son paralelas entre sí. Tienen la misma pendiente. Y la pendiente. De esta recta. En. En color lila. De esta. La podemos calcular. A partir de la derivada. En el punto C. Entonces. El teorema del valor medio. Me dice. Cuando. Tengo una recta tangente. Tangente. Este secante. A una función. En algún lugar. Del intervalo. Donde se cortan. La gráfica de la función. Y la recta secante. Vamos a tener. Un punto. Donde la recta tangente. Es paralela a la secante. O en otras palabras. En un intervalo. A B. Hay una recta secante. Y una recta tangente. A la curva. Que es paralela. A la secante. Y este. Teorema es. Súper importante. Debido a que. Esta. Esta relación. Entre la derivada. Y la pendiente. De una recta. Paralela. Me ayuda. A mostrar. Que la integral. Es inversa. A la derivada. Ahora. Para esta situación. Tendríamos que conocer. El teorema. Del valor medio. Del cálculo integral. Y al unirlo. Con el teorema. Del valor medio. Del cálculo diferencial. Que es este. Pues resulta. Que encontraríamos. Lo que viene siendo. La relación. Entre la derivada. Y la integral. Entonces. La primera parte. De esa situación. Es esta. El teorema. Del valor medio. Del cálculo diferencial. La siguiente parte. Pues la van a. A tocar. En su. A su debido momento. En la asignatura. De cálculo integral. Bueno. Esto. Funciona. Para cualquier función. Con cualquier. Intervalo. Siempre y cuando. Esa función. Sea derivable. En ese intervalo. Y recuerden. Lo que habíamos comentado. Si una función. Es derivable. Forzosamente. Debe ser continua. Entonces. El teorema. Del valor medio. Funciona. Únicamente. Con. Con funciones. Que son. Continuas. Derivables. Ya con la parte. De que sea derivable. Ya incluimos. Lo de la continuidad. Bueno. Este tiene un. Un corolario. Que es otro teorema. Pero al decir que es un corolario. Quiere decir que es un. Una. Una cuestión especial. Un caso especial. Del. Del teorema. Del valor medio. Nada más que. Me indiquen. Para bajarle. Va a servir. Primero. Para justificar. Un teorema. Del. Relacionado. Con el. De Weierstrass. Que vimos hace un momento. Y también va a servir. Para justificar. Por qué la derivada. Es. Es. La inversa. De la integral. De nada. Entonces. Cuando ustedes me indiquen. Para bajarle. De nada. 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 Gracias. Vale. Entonces, el último de los teoremas que vamos a comentar es el llamado teorema de rol. A ver, este lo quiero tomar desde el teorema del valor medio. Primero, sabemos que f' de c, la derivada evaluada en un punto en particular c, va a ser igual a f' de b menos f' de a entre b menos a, donde, pues, f' de x es continua. Bueno, es derivable para incluir ya las dos cuestiones en el intervalo desde a hasta b. Bueno, aquí vamos a tomar en consideración lo siguiente. Les hago una pregunta. ¿Qué pasa si f' de b es igual a f' de a? ¿Qué sucede cuando f' de b es igual a f' de a? ¿Qué pasa con el teorema del valor medio? Lo podemos sustituir aquí. Entonces, si f' de b es igual a f' de a, tendría que la derivada evaluada en c es f' de b. ¿La pendiente qué? No. Más bien sería cero. No. f' de b igual a f' de a nada más. No que b sea igual a a. Porque entonces no tenemos intervalo. Aquí b no es igual a a. Son los extremos de un intervalo. Aquí son sus imágenes las que deben ser iguales bajo la función f. Entonces, aquí es es diferente que las imágenes sean iguales no quiere decir que los valores de los cuales viene sean iguales. Eso sería una función inyectiva. Sí. Pero aquí cuando consideramos que f' de b es igual a f' de a ahí ya la función no es inyectiva. Porque en ningún momento estamos estableciendo que b sea igual a a. Ahí ya no podemos asumir que es inyectiva. Entonces, nada más especificando eso. f' de b igual a f' de a. Pero eso no indica que b menos a o que b sea igual a a. Entonces, nada más esa cuestión. Este cociente como f' de b es igual a f' de a pues me quedaría f' de b menos f' de b es cero entre b menos a pues no importa qué valor sea b menos a. Nos va a devolver cero. Bien, eso quiere decir que cuando las imágenes son iguales en algún momento vamos a tener un punto c donde la pendiente de la recta tangente pendiente de recta tangente es cero. Recuerden que la pendiente siempre la calculamos a partir de la derivada evaluada en un punto. Va, eso no hay ningún problema. y pues esa recta es tangente y de acuerdo al teorema del valor medio voy a tener en una recta secante una recta tangente a la curva paralela. Debido a que la pendiente de la recta secante va a ser cero pues entonces la recta tangente también va a tener pendiente cero. Indíquenme cuando le pueda bajar para que lo veamos de forma gráfica que creo que es más ilustrativo. mal. entonces tenemos una función como esta voy a decir que este es a y este es b en este caso aquí tendría f de b f de b y f de a son iguales son la misma imagen entonces observen como a y b pueden ser diferentes pero su imagen debe ser igual bueno el teorema del valor medio me dice que entre estos dos hay una recta secante y por lo tanto hay un punto dentro de este intervalo en el cual tendría una recta tangente paralela este vendría siendo c entonces debido a que esta recta tiene pendiente igual a 0 esta otra recta su pendiente calculada a partir de la derivada pues también tendría que ser igual a 0 bien esto es lo que le llamamos el teorema de roll debido a michelle roll matemático francés no tan contemporáneo como bolsano y bayer strass sino es de más o menos como unos 50 años antes por ahí de finales del siglo 18 que se dio cuenta que al dividir una curva donde dos puntos se encuentran a la misma altura la curva es continua y suave que vendría siendo derivable entonces puede tener una recta tangente que es que es horizontal porque al final de cuentas la pendiente 0 nos denota una recta horizontal y aquí es donde vamos a tomar en cuenta el teorema de bay strass recuerden que el teorema de bay strass nos había dicho que en el intervalo de a y b siempre hay un mínimo y máximo absoluto bien por el teorema de roll siempre debe existir en un intervalo donde f de a es igual a f de b una recta tangente que tenga pendiente 0 eso en esencia es tener una gráfica de función que hagan de cuenta como que rebota llega a la recta tangente aquí y como que rebota si la función va subiendo entonces llega a la recta tangente donde la pendiente 0 y después baja puede suceder el caso contrario que la función vaya bajando llega a la recta tangente donde la pendiente 0 y entonces vuelva a subir eso nos va a indicar directamente que los máximos y mínimos de una función se encuentran de una función en un intervalo se encuentran en donde la derivada se anula porque entonces si a y b son iguales tienen la misma altura y entonces ahí podríamos tener una situación en la cual o la función baja más que esos valores a y b o sube más que esos valores a y b que es precisamente lo que Bayerstrass nos da como noción de máximo y mínimo absoluto entonces con estos dos teoremas bueno de hecho son tres en particular el teorema del valor medio con caso especial del teorema de Rolle y el teorema de Bayerstrass ya nos está indicando cómo podemos obtener el máximo y el mínimo de una función en un intervalo dado ahora esto lo podemos expresar en un intervalo más grande la única condición es que a f de a sea igual a f de b esa es la única condición y entonces pues podemos establecer un intervalo del tamaño que nosotros queramos siempre y cuando obedezcamos esta condición y podamos encontrar lo que viene siendo el máximo y el mínimo de una función en ese intervalo serían máximos y mínimos absolutos que en esencia ya de manera general los vamos a conocer más como relativos si es que la función continúa su camino hacia infinito y hacia menos infinito y hacia lo que nos 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 Gracias por ver el video.